El dios antiguo Como el emperador Shao Kahn que estaba obsesionado con conquistar la tierra Raiden convenció a los dioses antiguos de que promulgaran el torneo Mortal Kombat Para igualar las posibilidades y dar a la tierra una oportunidad Durante generaciones, Shao Kahn siguió las reglas de los dioses antiguos La guerra se trasladó a la arena Donde envió a sus luchadores más poderosos contra los mejores campeones de Raiden en Mortal Kombat Hace dos años lo derrotamos Pero Shao Kahn no estaba dispuesto a perder Infringió las normas de Mortal Kombat e invadió la tierra La mayoría de los defensores, nuestros amigos, murieron Se convirtieron en malvados guerreros no muertos A pesar de todo, detuvimos la invasión de Shao Kahn En castigo, los dioses antiguos lo destruyeron Pensamos que la pesadilla había terminado Pero resulta que Shinnok había manipulado los sucesos La invasión de Shao Kahn, su muerte Todo era parte del plan de Shinnok para salir del infierno Y continuar su guerra contra los dioses antiguos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Destino, enfrente ¿Aterrizarías bien si eres tan amable? Como siempre Si con siempre quieres decir, ni una vez ¿Comandante? Muy bien Ya tienes las coordenadas de la reunión Del otro lado del bosque Desde ahí llegaremos al portal del Templo del Cielo de Raiden Donde hay un viejo dios antiguo enfadado y esperándonos con sus demonios Dioses portales, demonios voladores Segatones con espadas mágicas El mundo ha cambiado Y para mal, si no expulsamos a Shinnok del Templo de Raiden Quieren envenenar la fuerza vital de la Tierra El Jinsei Y no vamos a permitir que lo haga Kenshi y yo agradecemos que la comandante nos permita unirnos Nos encantaría enviar el trasero huesudo de Shinnok de vuelta al infierno ¡No! 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 ¡Qué bueno soy! ¡Suscríbete al canal! 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 Raiden, debemos volver a fortificar las defensas del portal. No fui. Ya es tarde. Los poderosos dioses de la tierra. Contaminas este suelo sagrado, Quan Chi. ¡Márchate! Sí que te alegra ver a tus amigos. Los abandonaste a su muerte. Yo les devolví la vida. Una vida peor que la muerte. Una vida que pronto compartirás. Y mi señor en persona contemplará tu caída. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Smoak! ¡Smoak está muerto! ¡Soy enendra! ¡Esta es tu última misión, Sonya! ¡El verdadero Jax no golpearía a su mejor amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, me alegra volver a verlos. Sonya no es él. Comandante Blaine. Sargento, ¿qué pasa? ¿Eso es el ascensor? Sí, el ascensor. Sento contiene las almas de mis ancestros. Son mi guía. ¿Podrían apurarse un poco? ¿Podrían apurarse un poco? ¡Sigan! ¡Ustedes quédense aquí. Cierren la puerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo ves ahora, Raiden. Es tu legado. Envenena sus corazones con esperanza. ¿Y qué ofreces tú? Lo mismo que hace miles de años, cuando traicionaste a los demás dioses antiguos y atacaste la tierra. Te detuvimos. Te encarcelamos en el infierno. Pronto volveremos a hacerlo. Si separas la sombra de la luz, la sombra crece. El legado de la vida es la muerte, Raiden. Mis seguidores lo aceptan y así viven. Luchan por mí. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, perdón, señora! No la había visto. ¡Miserable desgraciado! ¡Mancha insignificante de escoria podrida! ¡Cómo te atreves! ¡Eso es mío! ¿Listo? ¡Como siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡No! No estoy seguro de lo que me ocurrió. Pero estoy seguro de esto. ¡Ay, te dolió! Espero que alguien haya filmado eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Disfruta de la casita, abuelo. ¿Sonia? ¿Johnny? ¿Hemos...? Sí. Lo tenemos. Quédense aquí. Las propiedades de la cámara curarán a Sonia Blade enseguida. Quan Chi y los demás se han ido. Una erupción de poder en la cámara invadió mis sentidos. Podemos ocuparnos de Quan Chi después, Kenshi. Hoy obtuvimos un premio mejor. El amuleto de Shinnok. Y dentro de él. El carapés en persona. Vamos a llevar el amuleto a los dioses antiguos. No pueden destruirlo. No lo harán. Tal vez nos aconsejen. Shinnok no puede escapar. La guerra no ha terminado. Quan Chi escapó. ¿Por qué sonríes? Me llamó Johnny. Después Raiden me contó que desciendo de algún culto de guerra mediterráneo. Criados como guerreros para los dioses. Nunca he podido volver a provocar ese halo verde. Raiden cree que se activaba cuando yo veía a alguien querido a punto de morir. ¿Qué dices tú, Kasi? ¿Puedes provocar algo por el estilo o se salta una generación? Tranquilo, Jin. No nos hizo falta en Darfur. Ni en Irán. Ni en Kurdistán. ¿Verdad, Jackie? No, para nada. ¿Te enviaron allí los monjes Shaolin, Jin? He visto bastante acción. Y Taquida igual que yo. Cosas que no cabrían en sus mentes de fuerzas especiales. ¡Calma! Todos están aquí porque merecen estar. Son copos de nieve hermosos y únicos. Bien. Como seguramente lo ignoran, a juzgar por la ausencia de felicitaciones, nuestro equipo cumple hoy seis semanas. El secretario Blake dice estar encantado con nuestro progreso. Aunque le escupieras en el pelo, se mostraría encantado con nuestro progreso. Fue muy listo para hacer que el señor Cage creara el equipo. Me alegro de que el Shirai Ryu me eligiera. Sitos nuevos. Caras nuevas. Como señaló el secretario, los más viejos nos retiraremos algún día. Ya es hora de que su generación tome el relevo. Shaolin, FE, Shirai Ryu. Todos juntos. En la primera misión del equipo, irán al templo Lin Kuei. Hace tiempo que no sabemos nada del gran maestro. Tenemos que asegurarnos de que está de nuestra parte. Y de que nos protegerá si las cosas se ponen feas otra vez en el mundo externo. Tienen que traerlo. Pero no se sorprendan si Sub-Zero no quiere cooperar. ¿Por qué mencionas el mundo exterior? Creí que Kotal Kahn respetaba los acuerdos de Reiko. Y lo hace. Pero se enfrenta a una guerra civil. Si ganan los rebeldes, esos acuerdos serán historia. 20 millones. Emperador, ¿cómo se dice? Eso no vale ni la mugre bajo las uñas. Kotal Kahn siempre ha hecho tratos justos contigo, Kano. Claro, claro. Lo que digo es... Armas mejoradas. Mi información. Y pum. La eterna guerra civil del mundo exterior. Terminada. Estaría bien relajarse un poco, ¿no? Tú sabes dónde está Melina. Y todo su ejército rebelde. Eso vale por lo menos... 50. Tengo que atacarla. Inmediatamente. Finalizar este conflicto. Como dirías, nos está agotando. Bien. ¿Tenemos un trato? ¿Qué ocurre, Demora? El emperador no debe angustiarse. Un accidente. Esta lo despejará. Abran paso a Kotal Kahn. ¡Juévanse! Los Tarkatanos están en posición. Esperamos tu orden. Ya la tienes, querida Tania. Detener un carro no es nada. Matar un emperador. ¡Falso emperador! Requiere poder. El poder lo tienes, Melina. Y no lo usas. Me duele utilizarlo, Rain. Necesito más tiempo. La visita del usurpador ha llegado demasiado pronto. La lluvia cae cuando debe. No importa. Siempre que Keino haga aquello por lo que le pagué. ¡Ahora! ¡Vamos! Tenemos! ¡Ahora! 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 ¿Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 Muy bien dicho. ¡Suscríbete! Erekeino, es que tu oferta de ayuda no era más que aire. Guárdate tus millones. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! No volverás a tocarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Exigen mi cooperación Pero están aislados Rodeados ¿Qué van a hacer? Mi padre siempre te alabó, Sub-Zero Él quiere hablar Hablar Es lo que siempre elige Está bien Probemos con los golpes ¡Ahora! ¡Espera! Cassandra Cage Tú diriges este grupo Pero no te hace caso Que ero tu madre No te falta Concentración Concentración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tus poderes debían revelarte mis intenciones, Takahashi Takida. Sin duda, ¿qué enseñó a usarlos? Mi padre me enseñó mucho, gran maestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si conoces a mi padre, me conoces a mí. Pensé que eran amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Una finta? ¡Bravo! Kun Jin, deberías apoyar a tus compañeros en lugar de guardarte de tus superiores. Lo tendré en cuenta. ¡Te falta concentración! ¡Sonados! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Alguna idea? Sub-Zero, vamos a hablar. Esa oportunidad ya pasó. ¿Tienes otro plan, Cage? Podías haber seguido el anterior, Jim. Si nos matas, te vas a arrepentir. Sí, supongo que sí. ¡Chuo, Danjin! ¿Funcionó? Todo esto era un... un... Un ejercicio de entrenamiento. Diablos, debí darme cuenta. Tus amigos y tú tienen mucho potencial, Cassandra Cage. Pero mientras no funcionen como uno solo, les faltará algo. Entonces, aparte de eso, ¿les gustó la visita? Dos Lin Kuei nos destrozaron. Lo dirás por ti. También tenías muchas huellas de bota helada en el culo. Vamos. Para mí, todos son ganadores. Nuevas órdenes. De la General Blade. Prioridad uno, gente del mundo exterior. Aquí, en la Tierra. ¿Una invasión? No puede ser. No tienes miedo, ¿verdad, señor Cage? Con los del mundo exterior, puedo manejarme. ¿Y cuándo aparecieron? El portal se abrió en los muelles hace unas horas. En total, unos 5,000 refugiados de la Guerra Civil del Mundo Exterior. Todo debe estar mal si se arriesgan a venir a la Tierra. Después de ti. No le des más vueltas a tu encuentro con los Lin Kuei, hijo. Es difícil evitarlo. Gracias, Kenshi. ¿Pueden venir tú y el señor Cage? Sargento Cage, tú y tu equipo, quédense ahí. Ella es Limei. Solicita asilo en la Tierra para su pueblo. Nuestro pueblo, Sondo, fue el epicentro de una feroz batalla. A duras penas escapamos con vida. Así es la guerra. Es decir, no te ofendas, pero los del mundo exterior viven para eso, ¿no? Esto fue diferente. Los rebeldes, Melina, tenían un arma no conocida. Batallones completos, aniquilados. No era honorable. No era combate. Háblame más del arma. Un talismán, de oro, con una joya central. Melina utiliza su energía carmesí sin precisión. Bueno, eso está bien. No empieces, Sargento Cage. Le basta con que lo posea. Cambian la marea a su favor. El emperador se desespera. Y los que quedan en medio, pagan el precio. Si ese talismán es lo que me imagino, puede que todos paguemos un precio. ¿Hablamos del amuleto de Shinnok? No es posible. ¿La base? ¿La cámara? ¿Tus guardias? F.E. Shaolin. Es imposible que alguien pueda atravesarlo todo. Yo me debo asegurar. Vaya. Qué agradable. ¿Me recuerdas a un habitante de la Tierra que cruzó con nosotros? Igual que tú, bromeaba cada rato. Un tipo guapo, ¿verdad? Era un habitante de la Tierra. Uno de sus ojos era rojo. ¿A quién se refiere? Kenshi, quédate con Lee May. Yo voy al campo de refugiados. Tengo que dar con él antes de que se vaya. Te acompaño. Pide un informe de seguridad del campamento a Flagg. ¿Por qué? Porque así no estarás aquí. ¿Vamos contigo? No. Debo confirmar con Kotal Kahn que la historia de Lee May es cierta. Tu equipo y tú van al mundo exterior. Sabre la revés. Tu equipo y tú, tira la osoba y tú. Tira la luz. La luz.